Yo también hizo cualquier cosa, pero... Ay, bote ese hombre, pero mira como tú, esto parece una pocilga. Ay, no, está limpio, que es lo importante. Ay, no, a mí no me gusta, eso se ve muy feo. Mi amor, me voy a trabajar hoy, a ver si se vende algo hoy, pero la cosa está medio floja en la calle. Ay, sí. Pero la comida, cualquier cosa, tú la... Sí, yo la busco en el colmado, no te preocupes. Sí, que yo la pago cuando venga, eso. Sí, está bien, ¿y cómo a qué hora tú vienes para yo tener la comida lista y caliente? No sé, como están las calles ahora mismo, mami, no sé, pero... Tú la haces como quieras. Bueno, tú me llamas, cualquier cosa, cuando tú vayas a mí. Sí, yo te voy a llamar como quieras y... Yo sé que hoy Dios nos va a dar algo. Así será. Eh, nada, mami. Pues nos vemos. Nos vemos. Cuídate, que tenga buen día. Nos vemos. ¡Pero, muchacha! ¡Pero, hola, Cris! ¡Cuánto tiempo! ¡Bastante! ¡Veo que está embarazada! ¡Ay, sí, gracias a Dios! Y dime tú, cuéntame de tu vida. Yo me casé y estoy muy bien, gracias a Dios. Pero te casaste con un hombre con dinero, ¿verdad? No con dinero, pero lo importante es que me trata bien y me respeta. No, pero que tú tengas una mujer que tiene que tener un hombre con dinero, tú sabes. No necesariamente. Ah, pero invítame un día para tu casa. Cuando tú quieras, si tú quieres ver mañana. Mi casa es humilde, eso te digo, pero allá te recibimos con los brazos abiertos. Está bien. Pues nos vemos que tengo que ir colmado a comprar algo. Cuídate. Ok. Cuídate. 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 Sí, ya busqué todo y cociné, ahí está la comida y te la sirvo ahora. Mira, ahí está, para el pago de colmado y esto, tú sabes, para el dinero que estamos ahorrando, para los muebles. Me fue súper excelente. Ay, qué bueno, yo sí me alegro. Tú ves que tenemos que darle poco a poco que uno llegue a caminar. Sí, sí, mi amor, y yo me siento bien porque tú siempre me das fuerza y me ayudas. Así es, así será. Déjame darme un bañito para comer. Sí, está bien, déjame prepararte la comida. Mira, mi amor, esta es mi casa. Tú eres muy bienvenida aquí. ¿Y cómo tú puedes vivir así? Tú ni muebles tienes, tú no tienes mecedora. Bueno, lo importante es que vivimos bien y no nos mojamos y esta casa es de nosotros. Pero ven aquí, ¿y cómo a ti te gusta vivir así? ¿Y tu esposo qué trabaja? Vendiendo víveres. Ay, oye, que vendiendo víveres. Yo te puedo conseguir un amigo que te puede dar mejor vida y ponerte en mejor posición. Yo estoy bien, así como yo estoy, porque me trata bien y me respeto. Ay, no, que te va a ir bien. Yo te aviso cualquier cosa, pero... Ay, bote ese hombre, pero mira como tú, esto parece una pocilga. Ay, no, está limpio, que es lo importante. Ay, no, a mí no me gusta, eso se ve muy feo. Yo te aviso cualquier cosa. Y más para una mujer como tú. Ay, no, mi amor, como presentarte mi amigo. Amiga, te quería decir algo para acá viene un amigo mío, el que te dije que te iba a presentar. En serio, yo te dije a ti que yo no quería conocer nadie. Él viene de camino ya. Y yo te dije a ti, ¿sabes cómo yo soy? Ay, santísimo, te voy a matar. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ella es mi amiga Cris y él es mi amigo Carlos. Mucho gusto. Mucho gusto. Eh, vengo ahora, tengo que ir a hacer algo. Está bien, nos vemos, cuídate. Wow, tu amiga tenía razón, eres hermosa. Ay, gracias. Wow, ¿y tienes esposo? Sí, estoy casado. Wow, qué bien. Mira, conmigo tú lo vas a tener todo. Esa belleza, sí, sí, está hermosa, hermosísimo. Gracias, gracias. Dame tu número. Eh, espérame, ¿tarece? No, para anotarlo. Podemos salir a dar una vuelta por ahí. Está bien, eh, ¿puedes ser? Sin ningún compromiso. Para conocerlo. Mira. Ok. Está bien, podemos salir. Ok. Ay, Dios mío, será que tu hombre no viene. Deja llamarlo, a ver. Hello, Carlos. Yo tengo diez minutos aquí esperando. Es que tú no vas a venir. Yo me voy para acá. Ah, bueno, pues date rápido, si no yo me voy. Tengo mucho rato aquí parado. Y a mí no me gusta esperar. Está bien. Oye, ¿dónde era que tú estabas? Yo tenía demasiado. Ahora tú tenías más de diez minutos ahí esperándote. Aquí había un tapón ahí. Tú sabes los ratos que no se cobran. A mí no me gusta esperar. ¿Y para dónde que vamos? Van a venir unos traguitos por ahí y después. Bueno, pues está bien, vámonos. Ok. Oye, ¿para dónde es que vamos? Vamos a un lugar más tranquilo. Bueno. Está bien, entonces. Aunque tú tienes que tener todo pensativo. ¿Dijas algo más? No, no, nada. Ok. Oye, pero... Ay, no, mejor párate. Yo no puedo hacer esto. ¿Cómo voy a hacerlo? No, 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 párate, párate. Yo no puedo hacerle esto a mi marido. El hombre es muy bueno y yo no puedo hacer esto, de verdad. Yo lo siento, ¿no? Yo te voy a dar todo. A mí no me importa, yo lo siento, pero no, yo no puedo hacer eso. Memoli, ¿pánde tú vas? Tú no sabes lo que lleva ese muchacho, porque te lleva un nombre de la mala influencia de la amiga mía. ¿Qué pasó? Que se puso a decirme que tú no me convenías, que yo era demasiado para ti, que tú eras muy poca cosa. Oye, eso. Acepté salir con un tipo que me ofreció muchísimas cosas. Y salí con él, pero gracias a Dios no pasó nada. ¿De verdad? No pasó nada. Yo no pude hacer nada, yo no pude hacer nada. Yo me fui, yo me bloqueé, no pude hacer nada. Dios. Porque yo no sé cómo yo pude hacer eso, pero yo te prometo que eso no vuelva a pasar. Wow. Yo no sé cómo pude poner eso en una balanza, yo lo lamento mucho. Dios mío, gracias. Mira, yo siempre le agradezco a Dios por ti, porque yo sé que, wow, lo que tú me estás diciendo, mira, lo que tú me estás diciendo, vámonos, ven. Muchas veces tenemos en nuestro lado amistades que quizás no son lo mejor para nosotros. No dejes que nadie dañe tu felicidad. Recuerda que si eres feliz, lo demás no importa. Que Dios te bendiga.